Máximo de 100 milímetros de agua recibió el Departamento de Atlántida producto de un frente frío. Esto ha hecho que la ceiba se inunde en barrios y colonias. Aproximadamente de 65 a 70 milímetros en las próximas horas. Así que no hay que confiarse en esto porque tengamos algunos rayos del sol que salen en horas de la mañana. Así que el pronóstico es para 72 horas. Pueda que se estaciona y si se estaciona pueda perder fuerza, pero hasta el momento el pronóstico es de lluvia para las próximas horas. El benemérito Cuerpo de Bomberos dispuso todo su material humano y equipo para realizar supervisiones en caudales, terrillos y quebradas en la ciudad de la ceiba. Una de las unidades de desplazamiento rápido anda viendo lo que son los niveles de los ríos, de los cauces, al igual que el oleaje. Mientras que otra unidad la tenemos acá en lo que es la CA3 por el sauce, ya que al parecer hay un vehículo que se quedó atrapado, se quedaron atrapados por los niveles del agua. Unos niños, entonces se desplazó unidad. También tenemos lo que es unidad aquí en el sector del Hospital Atlántida Nuevo, lo cual están viendo cómo achicar lo que es esa agua. Ya que hay partes de lo que es el hospital que está inundando, se está llegando a inundar. La inundación de las principales calles ha dejado un enorme congestionamiento vehicular, lo que causa un mayor problema. No, hasta ahorita miro que yo no esperaba que estuviera así. ¿Qué le pediría a las nuevas autoridades para evitar estos tipos de problemas de inundación? No, pues que busquen la forma de ayudarnos porque nosotros no tenemos transporte. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de la paz. Desde la ceiba les informó Víctor Hugo Pamón. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video